Se reanuda el partido Aparece Federico Pereira El envío del número 6 El número 28 Calvion pisa el área Buscó el enganche en Eris Buena marca de Federico Pereira Chacón Cambió con Martínez parece, ¿no? De lado Sí, en los últimos minutos Pereira, pica Ramírez, pica Ramírez y vale Ramírez Martínez, gol El cambio vino para Muniz Va Muniz contra Pereira Gana Federico Pereira Y terminó el primer tiempo Puma Rodríguez, Lentinelli Atento el argero Buena salida otra vez De Federico Pereira Otra salida de Pereira Cambiando el juego para Bueno Viene Bueno, viene Bueno, ahí está Bueno ¡Gracias! ¡Gracias!